bienvenidos sean amigos les saluda Howard Melgar feliz día martes dicha que esté por acá espero que estén teniendo un lindo día que les vaya súper bien siempre deseándoles lo mejor a todos ustedes y bueno qué movimiento ha habido tremendamente en Washington como la la prensa ha desviado su atención hacia lo que está pasando con el presidente Donald Trump se han desligado un poco de lo del estímulo económico sin embargo siempre hay noticias yo sé que esto es lo que queremos saber qué es lo que está pasando han habido declaraciones de Nancy Pelosi Steven Manuchin todo eso ha habido y se los voy a estar comunicando a lo largo de este vídeo vamos a ver en qué estado se encuentra el segundo cheque de estímulo cómo van esas negociaciones lo vamos a estar abordando pero antes de entrar ya en materia me gustaría decirles que bueno para los que pudieron darse cuenta el día de ayer el presidente Trump salió del hospital se le dio de alta a pesar de que todavía no está completamente recuperado y a pesar de que en la Casa Blanca han habido varias personas que han dado positivo con el coronavirus entonces regresó a la Casa Blanca y una vez que llegó ahí salió a saludar a la gente y se quitó la mascarilla a la vez y eso dio lugar a un montón de críticas nuevamente lo han estado criticando que por qué se quitó la mascarilla que no está tomando las cosas en serio etcétera etcétera bueno eso es una es una novela es una historia que nunca acaba verdad entonces bueno eso es lo que se supo en ese sentido ahora qué está pasando además en Washington les comento el Senado ha entrado de vacaciones el por qué porque tres senadores dieron positivo una vez que se hicieron las pruebas del COVID y cuando dieron positivo entonces decidieron que mejor se iban a dar dos semanas de vacaciones como que si bueno no tuvieran de por sí ellos mucha vacación verdad entonces se tomaron dos semanas de vacaciones y luego por otro lado los que sí están trabajando que trabajaron el fin de semana y todos los días al menos se muestra algo siempre que han estado trabajando son Steven Manuchin y Nancy Pelosi cuando en lo que se refiere a estímulo económico y todo lo que está pasando acá estos son los dos nombres los dos nombres clave Nancy Pelosi y Steven Manuchin quien ambos han estado diciendo que están acercando posturas para que esto se termine dando y no sólo eso les comento algo se comprometieron vamos a ver si es cierto porque ya saben que las palabras se las lleva el viento pero se comprometieron a que antes de las elecciones es decir antes del 3 de noviembre van a tener un acuerdo y que va a ser pasado para poder ayudar al pueblo americano entiéndase en desempleo entiéndase en nuevo cheque de estímulo entiéndase a las aerolíneas entiéndase ayuda a través de estampillas etcétera etcétera pequeños negocios y todo lo que hemos venido cubriendo entonces ellos son los dos las dos personas claves en este tema del nuevo paquete de estímulo ya como les dije anteriormente también el día ayer ya el presidente les ha hecho una petición que tienen que ya ponerse de acuerdo y terminar pasando algo entonces esperan lograr un acuerdo definitivo los millones de americanos aún sin encontrar trabajo y bueno quiero decirles que se terminó el mes pasado el mes de septiembre con 7.9 por ciento de desempleo bajó un poco más fueron aproximadamente 600 mil entre 600 a 700 mil nuevas fuentes de empleo que han sido creadas sin embargo no es suficiente y bueno la ayuda del desempleo también ha terminado hace ya varias semanas se entiende que una vez en el nuevo paquete económico la ayuda empezaría del 6 de septiembre que terminó el dinero que era de la orden ejecutiva firmada por el presidente y se está tratando de hacer para que llegue hasta enero aquí es donde está más que todo la discordia 400 dólares es lo que quieren los republicanos y los demócratas 600 dólares vamos a ver cuál termina pasando entonces eso en cuanto a eso después los economistas los economistas están mostrando una gran preocupación porque de no llegar a darse un paquete de estímulo en las próximas semanas la recuperación de la economía pudiera ser más tardía y terminar afectando muchas industrias así que están haciendo presión por ese lado también pelosi y manuchen el día de hoy martes se supone que se van a reunir y como dijeron el día ayer en las declaraciones están trabajando en números están poniendo los números en papel para explicar el por qué cierta cantidad quieren dirigirla por ejemplo para ayudar a los estados y gobiernos locales porque tanto para lo del desempleo porque tanto para el pipipilón porque tanto para las aerolíneas y justificar cada una de estas diferentes cantidades que se van a estar dando porque según se entiende sólo se ha escrito se ha dicho ok queremos tanto para esto tanto para otro pero no se ha dado la justificación del por qué esas cantidades entonces supuestamente se entiende que hoy van a presentar esos números con todas las justificaciones y ver si ya después de eso se ponen de acuerdo por otro lado no siempre también muy importante esto que les voy a compartir a comunicar a continuación es que el IRS sacó un comunicado el día de ayer se recuerdan que yo les estuve diciendo hace ya más de un mes creo yo que habían nueve millones de personas que no habían recibido su primer cheque de estímulo y que estas personas entiéndase por aquellas que no hacen normalmente impuestos no hacen sus taxes porque los ingresos que tienen son muy bajos y son consideradas personas de bajo ingreso entonces ellos tenían hasta el 15 de octubre pues quiero decirles que ese plazo ha sido extendido y la nueva fecha límite va a ser el 21 de noviembre así que si usted no lo ha hecho aún se encuentra en ese grupo de personas o conoce a alguien que se encuentra en ese grupo de personas hágaselo saber que se va a extender hasta el 21 de noviembre todo lo que tienen que hacer es ir a la página del IRS.gov y después ir a la herramienta del non-filers una vez estando ahí van a pedirle sus datos y eso es lo que tienen que hacer pero entonces vamos a ver amigos ustedes que piensan me gustaría escuchar las opiniones de ustedes se va a terminar pasando lo del estímulo antes del cheque de estímulo o acaso ustedes ya perdieron la esperanza de que este tipo de ayuda pudiera terminarse dando qué es lo que piensan ustedes y por último antes de concluir quiero decirles que hay una una encuesta la cual yo dejé está ahí en la página de mi comunidad en la cual les pregunté por quién votarían ustedes a día de hoy cuando chequeé ayer por la noche estaba el presidente Donald Trump iba ganando en base a 1700 votos con un 65% versus un 35% por Joe Biden me gustaría saber seguir a escuchar sus opiniones ver que pudieran emitir su voto ahí y así compartirlo así como lo acabo de hacer en este momento para que vayamos viendo cómo van cambiando las cifras y podamos ir teniendo una idea de lo que se avecina de lo que está por venir que es el futuro de este país es decir el futuro de todos nosotros eso ha sido todo por el día de hoy amigos espero la información les haya servido si les gustó denle un me gusta o compártanlo si les interesa y si no lo ha hecho aún suscríbase y los veré el día de mañana y si les gustó denle un me gusta